Hey Will, parce, ¿sabías de que la voz R-150 llegó con freno de tambor en ambas ruedas? Parce, eso es para no matarse en la motocicleta, no. Eso es como si la muerte lo estuvieras echando todo el tiempo. Mitos, mitos y mitos, señores. 20, 25, 30 años atrás de que las motos venían con freno de tambor. ¿Y qué? ¿Pasó? Ahora ya porque ya las motos son con disco, tienen que ser con disco. Entonces ya mejor dicho el que tenga moto con freno de tambor se va a matar en una de motocicletas, parce. Hey, no, no seamos carajos, hombre, demora pendejada, pues. Bueno, cabe resaltar de que el freno de tambor no va a ser más efectivo que el freno de disco, obvio está. Pero también va a detener cualquier motocicleta el freno de tambor. Sea de 200 centímetros cúbicos, sea de 250, sea de 300, va a detener la motocicleta. Obvio, no lo recomiendo, tiene una velocidad de 150, 160, pero por Dios. Esta motico, ¿qué velocidad puede entregar? Dios mío. 180, 90 kilómetros por hora entregar esta moto. Entonces, apenas subiendo el freno de tambor. Y dejen de tirarle duro a la pobre motocicleta, hombre. Que porque vino con freno de tambor, entonces el peor fiasco que hay. No, señor, sinceramente estamos llevados. Eh, qué man, yo le, bueno, les cuento pues de que seguimos por aquí en feriados. Y miren la joya que les tengo por acá en pantalla. Es la nueva Vox RX 150 modelo 2023. Listo, ahí está. Bueno, ustedes ya saben cuáles son las prestaciones de esta nueva motocicleta. Y cómo pueden ver su aspecto. Saben que es para el terreno destapado, obvio. Si también la quiere utilizar para ciudad, la motocicleta le va a responder muy bien para cualquier tipo de terreno. Bueno, señores, ya saben pues lo que ofrece la motocicleta. En la descripción dejaré pues la ficha técnica de ella. Para que usted vaya, la analice, la detalle mucho más a mayor. Si vale la pena o no. Pero yo la, de veras, la recomiendo. Porque es una motocicleta excelente. Listo. Bueno, ahora con grandes cambios, grandes atributos. Que la hacen pues mucho más destacable. Bueno, muchos dirán de que no, pero es que está muy feita, Wilkes, y lo otro. No. Pero bueno, esto es una motocicleta solamente hecha para el trabajo. Listo. Ahí es que es su esencia, lo dice todo. Su ADN. Como pueden ver ustedes ahí. Bueno, y ustedes se preguntarán cuáles son sus principales novedades en esta motocicleta. Bueno, les cuento por encima, señores. Entonces, es que ahora el doble amortiguador trasero es mucho más resistente. Obvio que al ser 150 esta moto, ya usted le va a querer meter carga más pesada. Entonces, la amortiguación es para tener mucha más resistencia. Bueno, lo otro es que la parte del guardabarro delantero, vemos de que viene mucho más pegado a la parte de la farola. ¿Sí o no? Esto es para protección, pues, de que le llegue a caer tanto barro a la parte de la farola. Bueno, es más que todo para eso. El otro es que ahora cuenta con sillín mucho más largo, lo mismo que la parrilla para la capacidad, pues, de carga a la que usted le va a querer montar. Entonces, va a tener mucho más espacio. Bueno, y el otro es que cuenta con llantas doble propósito. Entonces, ustedes ya saben que para someterla a pantano a barro y pesado, entonces, la moto le va a responder muy bien. Listo. Esas serían, pues, como sus grandes características. Bueno, señores. Entonces, ya saben, pues, en la descripción queda toda la ficha técnica completa de ella. No olviden, pues, seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Wilmotos y en Instagram como ArroaWilmotos. Bueno, aquí los veo con imágenes de la motocicleta. Y, señores, por favor, dejen de darle paro a la motico, hombre. Y, señores, por favor, dejen de darle paro a la motico.